¿Por qué la Fundación decidió hacer estos seminarios? Esa es como la pregunta. De esa manera se hace real la red. Es un enlace entre colegios, pero que si esos colegios no se encuentran, no se juntan, no conversan, pasa a ser una cosa abstracta y nosotros lo que queremos es que sea una cosa muy concreta en donde realmente los colegios se puedan ayudar. Ese es el sentido de organizar estas reuniones por especialidades donde se pueda conversar técnicamente. Súper enriquecedor volver en esta oportunidad como exalumno, y obviamente venir a entregar este pequeño conocimiento muy humilde a estos colegas. Yo creo que cada profesor se lleva de aquí un granito de arena que puede contribuir a que su especialidad o su carrera o su colegio sea un poquito mejor que antes. Por el bien de nuestros chiquillos, los estudiantes con estas cosas también se valían, comparten, expresan. Para mí verlo así como se están expresando ahora es fabuloso. No es lo mismo tener cuarto medio y buscar pega que tener cuarto medio técnico. Te da ese un poquito un plus, por así decirlo. La articulación entre los colegios, el evidenciar el trabajo de los jóvenes, el evidenciar el sistema de aprendizaje que tenemos que hacer con los colegios, creo que enriquece a toda la educación. Creo que esta jornada ha sido muy enriquecedora en ese sentido del compartir distintas visiones que tienen los colegios técnicos, que es la única forma de poder emprender y poder llegar a un nivel adecuado para todos los jóvenes técnicos profesionales. Para nosotros como colegio es un orgullo que ustedes estén acá, que todos los profesores puedan compartir la visión que tenemos nosotros y generar la instancia de retroalimentación. Es un agrado que los colegas puedan contar sus experiencias, compartir sus preocupaciones y también proyectar en forma conjunta. Por lo tanto, todos muy bienvenidos.